Durante siglos, la historia de la dinastía Butterfly ha estado repleta de enigmas, guerras y conspiraciones que le pondrían los pelos de punta hasta el más valiente y perverso de los seres del inframundo. Desde crear supersoldados genéticamente modificados hasta aniquilar dimensiones enteras, las reinas Butterfly han hecho cosas inenarrables que a mucha gente le arrebatan el sueño por lo hórrido de sus consecuencias. Las reinas Butterfly no solo han abusado de su poder en cada oportunidad, sino que además de su sanguinaria forma de gobernar han sumergido a su pueblo en la miseria. Que lo que te he dicho hasta ahora sea preámbulo del siguiente enunciado. No es, por lejos, lo más macabro que reina Butterfly alguna haya hecho en la historia. Para contarte lo más horrendo que hizo la familia Butterfly es menester que cuente la anécdota de un padre de familia que hasta el día de hoy padece insomnio cada noche debido a lo que atestiguó. Durante la celebración anual del día del panqueque, un padre estaba dispuesto a comer algunos de estos bocadillos junto con su hijo. Estaba a punto de colocar un poco de miel de maple sobre sus platos cuando uno de sus compañeros tomó la botella y la vertió completamente en sus panqueques. Esto, para ser el día que era, era una catástrofe. Y por más que le pidió al líder de aquella comunidad que lo proveyera de más miel de maple, aquel individuo se negó a darle un poco, diciendo que el lote completo se había terminado. El día del panqueque parecía estar arruinado para ese hijo y su padre. Más ninguno de ellos se imaginaba el gran desastre que se cernía sobre ellos. Sin previo aviso, los hechizos de eclipsa irrumpieron en el lugar, abriendo las puertas de par en par y dejando a los hechizos de estar boquiabiertos. Sin dirigir palabra a nadie, comenzaron a destruir la iluminación del lugar. Completamente atónitos y vulnerables, los hechizos de estar observaron como aquellos entes secuestraban a uno de sus compañeros, el gusano brillante. Ninguno de los hechizos de estar se atrevía a hacer algo en contra de los hechizos de eclipsa. Así pues comenzaron a insistir al líder de su grupo que fuera a recuperar al amigo perdido. Sin embargo, había sido afectado por uno de los hechizos de eclipsa que arrebataba el autoestima y ahora no se sentía para nada capaz de convencer ni hablarle a nadie. Entonces la multitud de asustados y aterrorizados hechizos comenzaron a insistirle al padre de familia, el Narval Tuerto, que se hiciera cargo de la situación porque era el mejor amigo del líder y por tanto el segundo al mando. Esto no le hizo mucha gracia al Narval, quien solamente quería disfrutar de un desayuno de panqueques con su hijo. La insistencia de todos fue tal que terminó accediendo. Tuvo que salir por los pasillos de la varita en búsqueda del grupo de hechizos de eclipsa que había secuestrado al pequeño gusano brillante. Sin reparo alguno, estaban irrumpiendo en todas las cámaras de hechizos de reinas anteriores como si buscaran algo. Algo muy peligroso. Algo que más pronto que tarde, el Narval se dio cuenta era de importancia para absolutamente todos los presentes. Fue en el momento en que destruyeron todas las luces y todo quedó en oscuridad que el brillo del gusano iluminó a un ser completamente perturbador. Una mariposa siniestra, invisible a plena vista, pero que bajo el brillo del gusano era completamente perceptible, capaz de destruir las paredes por las cuales atravesaba y que sin duda, a pesar de la valentía que mostraban, tenía los hechizos de eclipsa completamente aterrados. Muy pronto, un caballo sin cabeza le explicó al Narval que en realidad, dicha mariposa era el hechizo más terrible que la reina Eclipsa Butterfly había creado y que si este no era detenido, podría exterminar no sólo a todos los hechizos que se encontraban presentes, sino a toda la dimensión e incluso toda la vida del multiverso. El Narval se quedó completamente boquiabierto y no creía las palabras que le estaban diciendo. No obstante, pudo ver como aquel hechizo, el de una mariposa que parecía inofensiva, traspasaba a uno de los hechizos de eclipsa y lo aniquilaba por completo, en una muerte no solamente horrorosa de ver, sino también muy dolorosa para aquel que murió. El tiempo se les estaba acabando y la única forma de rastrear aquel hechizo era con el brillo del gusano, que por desgracia durante el primer enfrentamiento contra el hechizo de mariposa quedó inconsciente y por tanto ya no tenía un brillo con el cual se pudiera detectar a ese siniestro ser. Entonces los hechizos de eclipsa le dijeron al Narval que podría llevarse a su amigo, que ya no lo necesitaban, pues lo importante de él era el brillo que emitía y que hacía localizable a la mariposa. El Narval consideró que esto eran buenas noticias, sin embargo, los hechizos de eclipsa revelaron que tenían un plan de reserva, destruir absolutamente toda la dimensión para así deshacerse de ese hechizo. El Narval quedó completamente aterrado, eso implicaría no solo la muerte de sus compañeros, la destrucción de su hogar, sino también la desaparición de su hijo, que apenas estaba celebrando su primer día del panqueque. No creía encontrar respuestas, hasta que finalmente se dio cuenta de que podía percibir al hechizo de eclipsa gracias a su ecolocalización, la cual es como un radar que poseen todos los Narvales. Gracias a la valentía de ese padre, pudieron capturar en un frasco de pepinillos al terrible hechizo que eclipsa había creado y que era capaz de destruir a todo el multiverso en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque al final del día finalmente pudo comer sus panqueques con esa miel de maple, hasta el día de hoy ese padre de familia, asegura que no se siente para nada seguro, puesto que un frasco de pepinillos podría resbalar de un estante y romperse para liberar a la bestia que acabaría con absolutamente toda la vida conocida y por conocer. ¿Cómo te sentirías tú si supieras que hay algo así a tan solo dos habitaciones de ti? Piense en ello antes de dormir esta noche. Si el video te gustó por favor compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal si deseas ver más parodias así, añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Te ha hablado Sebastián Derein y te deseo buenas noches.